¡Hola! Soy Rocío, de Scrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Fiebre de Scrapbook por la Noche, o FSN. Hoy vamos a hacer una lámina decorativa para nuestro hogar, que como ya habréis visto al principio del vídeo, es súper fácil de hacer y necesitamos poquitos materiales. Vamos a necesitar un folio, una hoja de esta típica, un trozo de cartulina, tamaño folio también, aunque yo lo voy a usar de este tamaño, pero podéis usarlo del que queráis. Tintas, mínimo dos o tres sería mejor, pero yo voy a usar de un mismo color, pero con diferentes tonos, aunque podéis utilizar de diferentes colores que combinen. Un ocellito, podéis usar uno solo o varios, yo voy a usar varios. Un ocellos, lápiz, tijeras y base de metacrilato. Empezamos doblando el folio a la mitad. Aquí no voy a utilizar ningún tipo de herramienta, lo voy a hacer al método antiguo, que es doblar el folio a la mitad y ya está, juntando las esquinas. Y ahora voy a dibujar la mitad de un corazón. Aquí, si lo hacéis en otro tamaño, pues tened en cuenta que os ocupe el centro. Como veis es súper fácil. Y no importa que no nos salga bien, podemos retocar todo lo que queramos. Bien, aquí está mi, digamos, corazón, que ha quedado un poco rarillo, pero bueno. Y ahora lo recortamos, sin desdoblar el papel. Si os dais cuenta, esta parte por donde estoy empezando a cortar, y que llevaría a la parte central del corazón, es donde está el doblez. Una vez que lo hemos recortado, desdoblamos nuestro folio y tenemos el corazón, que va a ser nuestra plantilla. Ahora, cogemos nuestro folio, para mayor facilidad, lo sujetamos con un poco de washi tape, Y colocamos nuestra plantilla encima, bien centrada, y también la sujetamos con washi tape, para que no se nos mueva durante el proceso. Ahora que está todo seguro, vamos a seleccionar los sellos que vamos a usar. Yo tengo estos aquí, de Marta Actuar, y voy a usar la florecita. Así que cojo mi base de metacrilato, que si no tenéis, pues podéis utilizar la cubierta de un CD, donde guardamos los CD, que es de plástico, o la tapadera de un bote, o lo que queramos. Y con nuestras tintas, vamos a empezar a estampar. Vamos a estampar, alternando lugares y diferentes tintas. Y no importa, si nos salimos o algo, porque para eso tenemos la plantilla, para que nos quede la forma del corazón. Ahora voy a pasar a usar otro color de tinta, este que es más clarito. Como os he comentado antes, yo voy a usar el mismo color, pero en diferentes tonos. Vosotros podéis usar diferentes colores, y si os combina bien, pues estupendo. Pero con el mismo color en diferentes tonos, pues no te las juegas a que luego los colores no te combinen. Y vuelvo a cambiar de tinta. Como ya os he dicho, pues podéis usar las que tengáis, y si no tenéis el mismo color, pues de diferente. Y si solo tenéis un sello, pues un sello, que os lo podéis fabricar vosotros mismos, en goma eva, o calvándolo. Y como estáis viendo, estoy superponiendo, sin preocuparme para nada. Porque de eso se trata, de ir superponiendo las estampaciones, y así nos va quedando más bonito, más interesante. Ahora voy a cambiar de sello, y yo voy a usar más flores, pero por ejemplo, aquí tengo mariposas, y también nos quedaría muy bien combinándolos. Y vuelvo a usar, pues las tintas que estaba usando. Rellenando todo el hueco del diseño. Y voy a usar, pues las tintas que estaba usando. Con otro sello más, para completar los huecos. Bueno, y para mí, ya está bien cubierto el corazón, así que vamos a quitar nuestra plantilla. Y comprobamos cómo nos ha quedado. La verdad es que me gusta un montón el resultado. Parece mentira que haya sido tan fácil hacer el diseño. Y bueno, ahora ya solo nos queda decorarlo un poco. Para esto voy a utilizar unos cicles de un alfabeto dorado. Pero si sabéis hacer lettering, lettering o caligrafía más bien, pues podéis poner una frase bonita en el centro. Yo todavía lo tengo pendiente, así que voy a tirar de alfabeto. Y voy a escribir la palabra LOG. Estoy utilizando la regla para colocar las palabras alineadas a la misma altura y luego ayudarme a pegarlas bien derechas. Es un truquito que es súper útil para que no se nos queden las frases torcidas. Y bueno, ahora lo colocaríamos donde nos parezca que queda mejor. En el centro o también se puede colocar en un lateral. Aunque yo prefiero en el centro. Lo coloco y para darle el toque final voy a usar tinta dorada color Shine de Gaby Swap que tiene un color súper bonito. Y simplemente voy a añadir unas gotitas en las esquinas. Y bueno, pues así nos quedaría nuestra lámina ya terminada. Como habéis visto ha sido súper fácil de hacer. Y bueno, quedan resultados muy bonitos para decorar un rinconcito o para regalar a alguien. Y pues nada, yo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!